¡Gracias por ver el video! Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas, que palpitan en el corazón de nuestra tierra, con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy, para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad, Andanzas con el Mono Cabuya. Las andanzas por la comunidad de Dos Quebradas en el municipio de Supía, me llevan a reflexionar que a pesar de nacer y vivir en un territorio, se necesita de mucho tiempo para reconocer e identificar todos los elementos que dinamizan el devenir interno propio de las poblaciones rurales. Dos Quebradas en el resguardo de Cañamomo y Loma Prieta es como un crisol donde se funden con mucho cuidado, con mucho trabajo, costumbres y tradiciones ancestrales, que hacen parte ya del paisaje cultural cafetero. Y por qué no decirlo, y por qué no decirlo, de la gran nación latinoamericana. Los procesos de recuperación aquí presentes han servido de base en el pasado para el montaje y puestas en escena de las reconocidas danzas del Ingrumá de Río Sucio. Hoy, el proceso de recuperación Dos Quebradas hace acopio de los conocimientos acumulados, custodiados por los mayores, los portadores y los sabedores, para que a través de la educación propia, como veremos más adelante, y la Escuela de Arte Endógeno, de manera oral y práctica, se transmitan a la niñez y a la juventud esas semillas que refuerzan las profundas raíces culturales propias de esta gran comunidad. Ah, se me olvidaba, un poeta local afirmaba que el paisaje de Dos Quebradas, desde las distancias, se ve como la silueta de una madre con un par de poderosos pechos expuestos al ardiente sol, de donde brotan con generosidad, caña, miel, panela, torrentes de agua con potencial energético, material de arrastre y oro de aluvión, que durante décadas ha sostenido una minería artesanal por barequeo, que hoy se encuentra en problemas por los procesos de normatividad legal. Acompáñenme, pues, por estos paisajes, donde el aroma a miel de las estancias paneleras despiertan los sentidos del gusto y el sabor, y la tierra del sol y la alegría expresaos en cantos y danzas que recrean el pasado de nuestros ancestros en Dos Quebradas, municipio de Supía. ¡Vamos, pues! Y, doña, ¿ustedes vienen desde muy lejos con una panelita? Pueden estar, rioñados, buenos aires. Véa, María, vea, yo me hago por el poca me la da, que ya les caigo para que la negociemos. Lo que yo necesito es que traigan panela como un berriondo porque yo voy a negociar con toda esta gente. Mejor dicho, pues, es mejor dejar que el campesino que siga trabajando duro, maltratándose allá, que yo les colaboro aquí con la platica. Vea, hombre, por Dios, yo les pago a buen precio y ya esta gente tiene que seguir trabajando, es pa' mí. Y el que tiene fama, la tiene. Y yo con esta fama que me mando de negociante, de buena persona, de gente humilde, hombre, porque yo soy humilde y porque colaboro tanto con el campesino. Y además no tanto la fama mía, sino la de mi compañero, mi socio, el mono caulla. Con eso tengo yo para seguir mi vida como la llevo, hombre. Otro caballito, otro cliente más que me llegó, compadre, la bendito sea mi hijo, hombre. Bueno, Pedrito, anímese, mi hijo, que esto aquí se va a llenar. Aquí en Dos Quebradas, municipio de Zupía, no solo de Panela vive el hombre, sino de la minería que le trae el río. Bueno, como usted lo dice, cuando no hay cañita para moler, hay que buscar la minería o otros medios de sustento. Pongamos el fornal, como coger café. Ahora en estos momentos estamos en la minería. ¿Y desde hace cuánto que haces esta labor? Esto es antiguo, esto es de muchos años. De sus ancestros. De María, por Dios, sí, claro. Y siempre explotando el río Zupía. El río Zupía, yo no he trabajado esto en otra parte, sino en el río Zupía. ¿Verdad? Y eso sí te da como para vivir. Sí, gracias a Dios, cuando la mina produce, da para la comidita y siempre el sustento de uno. Qué bien, y pero usted trabaja con toda la familia o solo? No, yo es más bien solo. ¿Por qué? Porque pues la familia se creció. Sí. Ellos se fueron a buscar su bienestar, claro, sí. Y yo estoy en la casa solo con la compañera y unos nietos que tengo ahí. ¿Y cuántas familias viven de esta mina? Aquí somos cuántos, aquí somos doce familias. Doce familias. Bueno, y ustedes con ese mal llamado, dizque minería informal o ilegal, ¿ustedes cómo están asumiendo eso? Pues con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque digamos ahora la más, ¿cómo le dijera yo? La que más nos está acosando es el problema de la venta. ¿Por qué? Ya nadie les compra el lodo. Si no tenemos el documento que decíamos, ya no, ya no. ¿Qué es el documento? Es un papel que necesita un permiso de la alcaldía o de no sé de dónde viene eso. Pero en cierto caso, si no lo tenemos, no nos lo compran. Nadie. Aquí en esta mina, en este momento, no vende sino una sola persona que tiene ese documento. Porque los que sacaron esos papeles anteriores tienen un carnet. Sí. Y con ese pueden vender el orito. Ahí sí lo declaran mineros formales. En explotación así, es de barequeo aquí en el río. A ese sí lo declaran como minero legal porque tiene su documento. Oíte, ¿y meterse uno en un hueco de sol no es como muy duro? Pues eso siempre es como azarocito. Pero es bueno a la misma vez porque uno se acostumbra y uno ya pues... ¿De cuántos metros de para abajo así en vertical? Esta tiene por ahí unos 15. ¿Y en horizontal? Ahí sí no le sé decir cuánta cantidad tiene eso. ¿Por qué? Pero está muy largo de aquí. ¿Y para dónde coge? ¿Hacia el norte o el oriente o qué? Estamos hacia allá, esa es la verdad. Sí, y tiene que pasar el río por debajo de él. Y no se filtra mucho, ¿no? Entonces eso siempre baja mineral. Sí, eso baja, claro. Todo este mineral se acaba de por allá. Pero entonces si ustedes tienen ese problema que no tienen el tal documento, ¿a dónde llevan a vender el oro? Pues la señora esposa del socio acá, ella es la que sabía dónde lo vende. Sí, pero más barato. Pues a ver, esta semana sí... ¿Te dieron platica? Nos dieron duro con eso. Sí. Es como dijo el compañero, 36 mil pesos. Ah, o sea que les pagaron menos. Ah, claro, pagaron menos. Pagaron menos por el oro. Entonces, ¿qué pasa pues? ¿A partir de qué momento se van a volver legales ustedes? Pues será a partir del momento en que tengamos el documento. Sí. O sea, lo están esperando ya. Lo están esperando porque ya nos pidieron la fotocopia de la cédula, ya se la llevaron. Entonces estamos en la espera de a ver qué es lo que va a pasar. ¿Y cuánto cuesta un documento de esos? No, eso es que es gratuito. Ah, eso no tiene ningún valor. Los primeros días que nos dijeron de esos documentos dieron que vaya a 45 mil pesos. Ah, eso no es plata. Pero eso a la hora de la verdad no era pura barbacha. Eso no... Y venga, y hablando de las incomodidades con que a veces se tiene que trabajar y los peligros, ¿no han pasado una situación dura que de pronto uno de ustedes vaya a perder la vida? Hombre, varios. Uh, a ver, María, en este destino. Uh, entra pero no sabe si sale. Varios, varios han sido muy, muy fracasados con este problema. Bastante. Hay gente por ahí que está inválida, que no puede caminar porque... ¿Cayéndosele piedra encima? Le caen encima los derrumbos y los jodos. ¿Y ustedes están asegurados? ¿Ay, asegurados? ¿A dónde? O están asegurados con la comidita, que les va bien. Esa sí, por ahí sí, por ese lado sí. Oiga, hombre, ¿Usted es el dueño de esta panelita, hombre? Ah, sí, señor. Mucho gusto, bebé. Pedro J.T. pues, así me llaman en confianza. Al aborto, señor. Usted también me puede llamar así. Oiga, ¿qué precio me tiene esta panelita usted a mí ahora? ¿42? ¿42? Sí, señor. Ay, mío, yo vine y voy a comprar panelas, me voy a pelear con usted, hombre. Por Dios, hombre. Ok. Se la voy a pagar a 34. Pero sí, le voy a decir francamente, pues, yo sé que ustedes sufren mucho para estas cosas y para procesarla y para traerla hasta aquí toda la vaina, porque usted me está pidiendo muy caro, usted me está pidiendo a mí que yo soy turista, ¿ok? Eso es un precio justo. Yo lo que soy es un negociante de panela. No, tal vez un negociante, eso es que nos vienen a estafar por aquí y que les lleven la panela y se la lleven y no se vuelven a cortar. Oiga, ahora que decimos eso, con ese cuentico de viejo, pues, hágame una rebajita y vamos a cuadrar, pues. No, señor. ¿Quién le conoce a usted? Pues, el monocabullado, usted lo conoció, hombre. Ah, sí, señor. Ese señor es una persona honesta. Las carguitas que me voy a dejar ahí, me las deja aquí que yo vengo enseguida en el carro. ¿Y entonces? ¿A cómo es que dijo que me la iba a pagar? Usted me dijo que 40. Ah, bueno, señor. Te la voy a pagar a 40. Bueno, señor. Aquí queda a su disposición, eso. Bueno, señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene que reflejarse como en el aspecto del resguardo o qué? Claro que sí. Son los conocimientos que normalmente se dan en una escuela que no es indígena, pero a su vez se les enfoca en el rescate de su identidad cultural. Bueno, un objetivo claro con respecto a la educación propia y en torno ya a la comunidad en que viven los niños. Bueno, el objetivo claro y específico de la etnoeducación es que el estudiante y el niño apropie su identidad, que no pierdan la identidad cultural que se tiene desde comunidad, porque pues muchas veces los niños que se desplazan a otras escuelas donde no es propio de su contexto pierden la identidad, entonces se van perdiendo las tradiciones y las costumbres propias de nuestro resguardo. Bueno, ¿ya hay algunos logros que se han considerado como fuertes dentro de este proceso? Sí, hay muchos logros dentro de todas las comunidades y pues una muestra de eso es la actuación que mostraron los niños en las cuadrillas, ¿cierto? Porque ya cada día se va avanzando más en eso, desde los programas y proyectos que lanza resguardo. Por ejemplo, con el programa de educación propia se lanza el proyecto de Escuela de Arte Endógena y esta Escuela de Arte Endógena propicia el espacio para las tradiciones culturales donde los niños ven chilimía y danza. Bueno, ¿y cuántas escuelas hay con este programa dentro del resguardo y aquí en la zona propiamente del municipio de Zupía con la comunidad de Dos Quebrados? Bueno, el resguardo de Cañamuelo más aprieta tiene jurisdicción en 32 comunidades incluyendo algunas de Zupía. Y hasta el momento estamos trabajando con cuatro instituciones educativas y centros que trabajan este modelo. Precisamente le iba a preguntar, ¿esto ya es modelo a nivel nacional e internacional? ¿Esto fue iniciativa propia? Esto fue una iniciativa de los pueblos indígenas en Veras de Caldas y tenemos la política de educación a nivel nacional. ¿Han preparado a algunos docentes para que hagan esta labor de la mejor forma? Sí, los docentes que trabajan con la educación son propios de las comunidades, que ya conocen la cultura, que ya conocen las tradiciones, que conocen desde el entorno, ¿cierto? Y conocen las tradiciones propias del resguardo. Los educares son avalados por el resguardo para que ellos con sus conocimientos desde la comunidad y obviamente los pedagógicos puedan impartir la mejor educación a nuestros niños y niñas. ¿Algún proyecto que ustedes tengan para empezar a establecer con los niños? ¿Hay algo que todavía les falta por hacer? Hasta el momento hemos avanzado de la mejor manera, desde mi opinión, se han trabajado los proyectos necesarios para pervivir la cultura de nuestro resguardo. O sea, ya pues está establecido el plan, el proyecto inicial. Eso, ya hay un proyecto inicial y ya se está ejecutando y se está desarrollando en todas las instituciones. Bueno, ¿cuál es el sueño de ustedes en torno a la educación de nuestros niños y jóvenes de supierdios? Bueno, nuestro sueño es que los estudiantes tengan una formación académica excelente, ¿cierto? Como se viene haciendo en todas las instituciones del país, independientemente del modelo educativo. Pero también pretendemos que se vaya enriqueciendo y se vaya apropiando lo que es la cultura y la identidad de nuestro pueblo indígena. Pues sí, mis señores, ya ustedes se dieron cuenta, pues, la forma de yo comprar panela, que yo no rechazo precio. Ese es el ánimo mío, hermano, de surtir cualquier negocio, pero dejarla al cliente satisfecho. Yo me imagino que ustedes están bien. Sí. Ah, bueno, de todas maneras, me guste, porque me da un favor. Dígame. Usted que conoce más la gente, pues, porque yo apenas los estoy conociendo. Sí. Me va anotando el nombre de cada uno y la cantidad, pues, y ahora eso lo cuadramos nosotros, porque ya después de que usted me haga vueltica, yo con mucho gusto, hermano, le paso a usted su liga también. Ah, listo, estamos. Bueno, hermano, entonces yo me doy una pasadita ahora, ¿sí? Ah, listo. Y entonces ahí cuadramos, pues. Bueno, de todas maneras, todos los negocios nos han quedado hechos, hombre. Bueno, entonces ya. Listo. Hágame, por favor, hermano. Bueno, ahí estamos, pues, bueno. Ya regresamos con Andanzas. Bueno, Pedrito, después de tanto trajín y de tanta huelza que comió tu panela, ay, ay, ay. Se me está entrando a mí como en el organismo, en la pereza, porque ya me la conseguí. Quería fama, Pedro, y échate a dormir. Y yo, que es muy justo, échame una dormidita por encima de aquellos hueíticos de panela que me despierte la felicidad. Al fin y al cabo eso es mío ya. Bueno, una parte también muy importante dentro de todo este proceso, eso es la compra y comercialización de la panela. ¿Para dónde están llevando el producto? A Pereira. ¿A Pereira y Manizaleno? No. Pereira y Alcalá. Ah, y Alcalá. ¿Y si le pagan a buen precio a los clientes? Pues ahí, es que sea muy bien, pero sí. ¿Y desde hace cuánto que tiene negocio con la gente de por allá a esos lados? No se puede ir unos tres o cuatro años. ¿Esto se lleva a supermercados o a qué lugares se lleva para vender? Eso lo recoge una pernada y ahí empieza a regarlo. ¿Ah, sí? Ese ya empieza a regalar a supermercados. Bueno, ¿y de qué sectores están trayendo la panela, ese humo, de aquí de Dos Quebradas? ¿De qué otras veredas? Tizamar, Portachuelo, el Brasil, Canberguado y Paneso. Bueno, ¿y más o menos cuántas toneladas de panela se mueve semanalmente? Eso es dependiendo de los pedidos acá. ¿Más o menos, por ejemplo, hoy? Hoy serían por ahí... Por ejemplo, el negocio mío es individual del señor Iván. Sí. Yo en ese momento tengo 120 pacas vendidas que equivalen a tres toneladas. ¿Y usted, Iván, cuántas toneladas más o menos? Una. ¿Una tonelada apenas? O sea que usted compra menos que él. Sí. Equilibra la balanza. Bueno, ¿y ustedes cómo hacen entonces para la compra de la panela? ¿Van y la negocian allá en la estancia o qué? No, sino que como nosotros hace muchos años negociamos con panela, antes la gente ya tiene la costumbre de que nosotros comercializamos, compramos y vendemos. En primer lugar, nos llamamos Pereira y el Quindío. Sí. Como la panela aquí es extra, entonces es muy acuida en Pereira, en Armenia. Entonces uno selecciona puesto uno, puesto dos y extra. Ah, pero ¿y si ustedes les piden una buena cantidad de panela, cómo hacen para avisarle al campesino? Vea, produzca más esta semana. No, porque como aquí vienen muchas veredas, lo que es Tizamar, Paneso, Portachuelo, lo que me guarda, entonces, si yo por ejemplo tengo 100 bolsas vendidas y el señor allá tiene más cantidad, necesita cantidad antes, yo le doy a él, vuelve a mí. Pero la paela aquí los desembalamos, sino que el negocio de la paela ahora está muy duro. ¿Por qué? Estos clientes son de contado, otros son fiados, arriesgando a que vea. ¿Les den en la nuca? Ya le han dado a uno. ¿Y si les han dado verdad? Sí. Es que qué miedo, hay mucha gente así descarada que viene hacia la panela y no la paga, ¿cierto? Llegan ofreciendo duro. Sí. Pero el golpe es duro. Ah, ah. Hoy es de contado y mañana vea, venía. Esa parte que usted decís, la dura, es donde se pierde lo poquito que se pueda ganar en este negocio. Por ejemplo, a mí hace poquito, una vía encalarcada, se me fue con 980 mil, un millón de pesos. Ah, ¿y no le volvió a aparecer? Ni teléfono, ni el sitio donde estaba. Ojalá esa señora la vea y diga, ay, qué pesar, vea, se le está rasgando hasta la camisa. Vamos a pagarle para que cobre harta. Siete, ¿ustedes aquí la clasifica, la panela que traen? Sí, nosotros la miramos una por una, porque a veces viene extra, primera, segunda y tercera. Entonces, a como nosotros miramos, vendemos. La primera es a un precio, la segunda otro precio, la vez está a un precio y la tercera muy bajo precio. Ah, o sea que eso es cuando llega el cliente y dice, vea, traigo esta panelita, mire la verde, qué calidad. O sea, uno de las ciudades le piden a uno, eh, mándeme 50 puesto 1 o 20 puesto 2 o 10 extras. Entonces, uno le toca mirar, seleccionar y entregar. Oíste, ¿y no te meten tapabos? Primero era mucho, pero como ahora uno mira hasta el fondo de la bolsa. Ah, sí. Entonces, la gente ya saca seleccionado. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo haces el cabello? ¿Cómo lo cabullo? ¿Te ha pasado bien? Es Javier María, qué bueno, estoy fumando tabaco como siempre. ¿Esta es mi energía? ¿Su energía? ¿Cuánto se ha fumado? Seis. ¿Seis? Siete con este que es un tiro ahora. Ay, Dios. Bueno, tabaco, yo me voy. No, ¿por qué es tu amigo? ¿Cuál amigo? Pedrojeta. Pedrojeta. ¿Y qué está haciendo por ahí? Comprando panela. ¿Comprando panela? Sí, monocabulla. ¿Y con plata de quién? Ahí le fijan por aquí que usted es fiador. ¿Fiador? Ay, ¿dónde está ese señor muestro? Allá encima, esa panela ha costado. Ay, no, no. Sabía una cosa. Tabaco o chimenea. No, no. ¿Usted tiene que girar por él? No, no. Aquí es mi favor, chimenea. Tabaco. Sí, monocabulla. Dígale a esta gente que a Pedrojeta no me le fijan un atao de panela, que yo no soy fiador de él. Me le dicen que me he fijado. ¿Pero usted qué va a pagar la cuenta para el domingo? ¿Para mañana? ¿Mañana? Ese señor me pone y me mete en asuntos que no vió. ¿Esto qué le dijo, monocabulla? No, dígale que no, no le fijan. Tabaco, hasta luego, yo me voy antes de que se despierta. ¿Esto, monocabulla? Venga, dígale que lo saquen diario. Eso, monocabulla. Bueno, hasta luego, monocabulla. Bueno. Hay manifestaciones culturales que necesitan que haya recuperación para que no se pierdan en el tiempo. ¿Ustedes aquí en Dos Quebradas están haciendo eso? Sí, señor. ¿De qué manera? Nosotros aquí estamos haciendo un trabajo desde el año 1993-1994, en lo que tiene que ver con danza, cuadrilla y teatro, que te comprende, Sainete también. Bueno, pero ustedes como que estas actividades que realizan tienen como una parte histórica, como que cuentan historias con la danza, ¿cierto? En la danza mostramos una forma como antiguamente se recuperaban, se recuperaban, se hacían las actividades dentro de, para beneficio de las comunidades, la misma comunidad se unía y ellos mismos recortaban los fondos para hacer, por ejemplo, los acueductos, las electrificaciones. O sea, se hacían como mingas. Exacto, las mingas para arreglar los caminos, para los sitios donde se bailaba, que no era como ahora, que son casetas, sino, eso se llamaban ranchos alegres. Y ustedes las cuentan en cada una de ellas, de las danzas, en una de ellas. Una se llama El Gran Remato, es donde, donde cada, donde se muestra que antiguamente no se bailaba gratis, sino que se bailaba, había que pagar. ¿Cómo así? ¿Para yo bailar con una muchacha tenía que pagarle para que saliera? Sí, señor. Y si yo quería que fuera exclusiva para mí, entonces, ¿había que comprar qué? Todas las que usted quisiera. ¿Todas las muchachas o todas las qué? No, todas las boletas. Ah, ¿eso era con boletas? Sí, señor. ¿Y si había gente que le gustaba? ¿Eso tenía qué? Lo que pasa es que en ese tiempo la gente se caracterizaba por la forma de solidaridad y compromiso, y compromiso con la comunidad, por sacar adelante sus proyectos. ¿Ustedes también tienen una danza con respecto a esto del machetico o no? Sí, señor. Pero esa danza es una danza que creó un señor de planadas que se llama Rubiel de Jotaricapa. Él quiso a través de las escuelas de formación, porque aquí hay escuelas de formación. Entonces, en esas escuelas de formación él nos enseñó esa danza que se titulaba La Garzatea. Entonces, esas parrandas se dañaban porque el pasillo toreado era sagrado para los mayores. Era la pieza de moda. Ajá. En la cual, la misión principal de cada uno es no dejar tocar la pareja de su contendor. Entonces, o sea, que si un parejo dejaba tocar la pareja del otro, entonces ahí es donde se desaltaba también la pelea. Veo algunos niños como disfrazados. ¿Ustedes también hacen aquí cuadrillas o qué? Sí, señor. Eso está dentro del programa de recuperación. Porque es que la cultura no únicamente es la danza. La cultura tiene muchas ramas y entre ellas está la cuadrilla, las artes escénicas, que está dentro de las artes escénicas, que está la cuadrilla, el signo y los números que llamaban nosotros antiguamente. Llamábamos los números porque a través de los números también, esos números se hacían unas veladas. Y con esas veladas también recolecábamos fondos para las actividades. ¿Son niños todos o también tiene para adultos? El programa aquí es para los dos, para mayores y para ser mayores y en infantiles. Porque la idea es que se conserve la tradición y que esos niños deben ser los que a futuro van a mostrarle a los hijos o a los nietos de ellos qué era lo que se hacía antes. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es bueno? Muy cansado, pues, hombre. Cansado, pero del todo. Oí, que le tengo una pequeña noticia. ¿Qué pasó? Que acá deberían vender la panela más cara y de contado. ¿Cómo que no me la había vendido igual a mí o a mí? ¿Cuál es la serie a usted? A uno cuando le alumbran, le alumbran. Me dieron que usted es mala paga, que no paga. No me digas que te sales con ese... Apuesta, pues, el monocardio ya estás mojado. Un señor muy serio me lo dijo, me dijo, le pago dos mil pesos de contado, usted con ese señor está perdido. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué entonces yo no hice nada aquí hoy? No, usted hizo mucho, dormir y descansar, me cuidó la mercancía mientras hice otro negocio. De todas maneras hermano, yo aquí no salí ganando nada, es que, ¿sabe qué me está dando? Como ganamos, un poquito como de rabia, cobrarle la cuidad de la panela. No, pues yo al teleco le cobraría desperdicios, no es que se meta a costo a tirar pedos sobre un producto alimenticio. Bueno hermano, de todas maneras, yo voy a ver cuál fue el que llegó, porque necesito hablar con él también hermano, para ver cómo vamos a cuadrar. Hay disculpas, usted a mí no me conoce, yo solo no lo conozco, pero me dijeron que no pagaba. Pero entonces no somos nosotros, ni vos me conoce ni yo te conozco, entonces no somos nosotros. Bueno hombre, que esté muy bien. En nuestra ocasión era otro negocio. Y ese es mi desgraciado que hay más, dame la vuelta, como la tenía yo organizadita. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.